Más de 5.000 jóvenes se graduarán este año en Quiché. Un gran número de ellos se preparan para iniciar su viaje ilegalmente a Estados Unidos. Uno de los municipios que presenta mayor migración ilegal a ese país es Joyabaj. Según los jóvenes de esa región del departamento, no hay esperanza de superarse en Guatemala. Señalan a la corrupción como uno de los mayores motivos. Ha sido un poco escaso las oportunidades en las empresas y en las entidades acá en nuestro pueblo, Joyabaj. Y por eso, así como la mayoría, igual mi pensamiento es emigrar hacia otro país como es los Estados Unidos, ya que por lo que se escucha y se ve hay más oportunidades de empleo allá que acá en nuestro pueblo, lastimosamente. Y si hay empleos acá son un poco difíciles de conseguir, ya que así como en Chapín, sin cuello uno no puede conseguir nada, ¿verdad? Hasta antes de la pandemia, los jóvenes en Quiché finalizaban el ciclo diversificado y viajaban ilegalmente a Estados Unidos. Pero ahora muchos de los alumnos únicamente finalizan el ciclo primario y se van al país del norte, sin importarles los peligros del viaje, en donde inclusive pueden perder la vida. Podríamos ser un poquito compartidas estas situaciones porque en el área rural a veces solo van saliendo de sexto, como tipo 14, 15 años, porque sí se quedan un poquito más despacio para sus edades. Terminan y lo primero que hacen es irse para Estados Unidos. En estos días mejor si son menores según ellos porque pueden pasar más rápido, ¿verdad? Ahora en el área urbana, tratan de ver y ubicarse en diferentes universidades, pero al final sus recursos empiezan a agotarse y cuando vemos ya lo están haciendo también. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.